Pillados, pilladitos todos, terminó la semana de las metiditas de pata, los buenos motosos o sueñitos del corre-corre y la moda. Comenzamos con los consentidos dormilones de la semana, ay tan bellos ellos, como dirían por ahí, a dormir, donde los trasnocharon. El primer sorprendido fue el concejal de Sogamoso, Juan Pablo Parraizaza, a quien Morfeo lo abrazó en plena sesión. Al verse sorprendido, hizo una firme promesa, mantenerse siempre con los ojos bien abierticos, así le toque con ayudita. Y si por allá llueve, por acá no escampa, miren a Carolina Muñoz, periodista de la Secretaría de Infraestructura del departamento. Ella intentó despistar y se dio una escapadita a la dirección técnica de esa dependencia para darse un buen motocito, con tan mala suerte que fue sorprendida en su mejor sueñito. Claro, debe ser el exceso de ritmo de trabajo, ojo con eso Carolina. Y no podía faltar Fernando Cuervo, alias Nano, quien hace rato no daba papaya para quedar sorprendido. El camarógrafo de NST Noticias, quien no desaprovecha oportunidad para poder recuperar sueñito. Cualquier escenario es propicio, en oficina, despacho y hasta rodando, Morfeo lo conquista. Pero no solo ellos duermen, a su manera otros lo hacen y se convierten en un verdadero oso. Pues miren, en pleno centro de convenciones de Tunja, uno de los lugares más concurridos a nivel de evento, nos dimos cuenta de esto. No hay extintores, o bueno, sí los hay, pero un poquito vencidos. Suponemos que fue un olvido y a cualquiera le puede pasar, pero qué oso, señores cámara de comercio, ojo pues. Aquí les va, una ayudita por si no saben dónde conseguirlo, es fácil y seguramente se evitan dolores de cabeza. ¡Ay, ay, ay! Y miren quién fue sorprendido. Jairo Niño, corresponsal de Caracol Televisión en Boyacá, no se complica ante nada. Una ayudita no está de más. Ante cualquier situación, una solución y muy ingenioso, ganó unos centímetros, gracias a este bloquecito. Detrás de cámara se ve de todo, pero al aire, impecable. ¿Para qué? Pero la ayudita sirvió. Todo estos sacrificios los realiza, el que se encarga de comunicar. Otra sorprendida esta semana fue la teniente Marlén, jefe de prensa de la Policía Metropolitana de Tunja, a quien se le olvidó por unos minutitos la regla número uno de disciplina y respeto a los símbolos patrios. Mientras unos entonaban las notas del himno nacional, ella, como si nada, concentradita, bien concentradita en la charla, suponemos, claro, ajustando agenda. Y quien vive muy relajadito por momentos es Miguel Leguizamón, camarógrafo de NST Noticias, ay, ay, ay. Y no lo decimos por trabajo, sino por confiado. No te lo han ido en el pillómetro, no salimos. Sí, cómo no, don Miguel. Pues sí, señor, acá ninguno se salva, ni estirando, ni recogiendo cable. Además, porque el enredo de estos tres mosqueteros, Harry, Edwin y Miguel, fue monumental. Aquí el que manda soy yo. Y miren todo lo que se debe hacer para lograr la imagen que se quiere. Pues así, literalmente acostado y poniendo todo su empeño, le tocó al periodista Oscar Fagua para captar a Mario Sábato en su visita a Tunja. Por fortuna, el presentador no estaba más retiradito porque no imaginamos las piruetas que habría tenido que hacer nuestro colega. ¿Y qué tal la pinta de Germán Amaya? El asesor de El Gobernador de Boyacá dicen que la moda no incomoda y eso quedó clarísimo. Aunque la verdad de vez en cuando hace falta. Y los zapatos de manacho son de cartón, son de cartón, de cartón. Y los dejamos con la capacidad de improvisación del Gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya. Voy a empezar, no me vayan a fallar. Con profundo amor por Boyacá, desde el pantano de Vargas. No todo puede ser perfecto. Y en medio de la emoción no escuchó la ayudita que intentó darle Miguel Ángel Molina, gerente de Indeportes Boyacá. Pues obvio, él quería recordarle que no estaba en el pantano, sino en el puente de Boyacá. Y así tocó repetir. Listo, listo. Me habrán parado ahí en el instante. Una vez, no funcionó. Acompañado, no, acompañado. No, ya la cagué. Se me olvidó tirar de él. Y después, la satisfacción de poder haber cumplido. ¡Bravo, bravo, bravo! Con embarradita y todo, se logró. Insistimos, no todo puede ser perfecto. Y de Ñapa, la llamativa y tradicional forma de socializar las actividades en la Asociación de Juntas de Acción Comunal de Tunja, donde todo se sabe. Si toman tinto, lo comunican. Y si participan de alguna actividad, pues también lo comunican. Lo raro es que el aviso estuvo también toda la tarde del viernes, cuando la plaza de Bolívar lucía así, luego del cacerolazo. ¿Dónde estaban? No lo sabemos. Me dijeron que te vieron, te pillaron. Y hasta aquí nuestros pillados, pilladitos, dormilones y atrevidos protagonistas.